Esta es la vigésima tercera obra del cineasta, entre comillas, Antígono en Cayán. Este es el Jardín Norte. En este espacio, junto a nuestra querida compañera Diva, hay sobre 51 especies identificadas botánicamente. Esa hermosa planta que vemos ahí, desconozco su nombre, es silvestre, es plumería. En la verja hay como 8 especies. Esa es turnera subulata. Amapola. Pasiflora fétida. Esto es una rí. O a rí, eh?